Tengo millones de estrellas 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 Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierre la salida Y la noche no me deja en paz Cuando sienta miedo del silencio Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré Erguido frente a todo Revolveré De hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junto que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñale la nostalgia Y lo reconozca ni mi voz Cuando me amenace la locura Cuando en mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura Cuando el diablo pase la factura Si alguna vez me falta tú Resistiré Erguido frente a todo Revolveré De hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junto que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Les Jersey